En el arranque de febrero, particularmente esta semana, y sobre todo exacerbada el día de ayer, jueves, logró sacar de su escondite a las altas autoridades del tema de seguridad en Guanajuato, al Procurador Carlos Amarripa y al Secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca, quienes se desplazaron a León, aprovecharon un evento, la protesta de una mesa directiva del Colegio de Abogados, para dar una rueda de prensa, una rueda de prensa de mote pronto, en la que estuvieron acompañados por los alcaldes de León y de San Francisco del Rincón, Héctor López e Ismael López. La reciente escalada de homicidios violentos explicaron, se debe a la pugna entre grupos del crimen organizado. Según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, estos ataques van dirigidos y no han afectado, así los llamó Álvaro Cabeza de Vaca, a civiles, como si hubiera una guerra en Guanajuato, bueno, probablemente sí la hay. Pero bueno, las cosas no quedaron en lo que pasó el día de ayer. Ayer, recuerde usted, en San Francisco del Rincón, un ataque a un taller de calzado, dejó un saldo de cinco personas asesinadas en un domicilio a plena luz del día. Un ataque con almas de alto poder, por parte de un comando con una operatividad muy eficiente, que logró huir entre pequeñas calles sin dejar ningún rastro y entre los muertos quedaron ahí un menor de 10 años, una mujer de 70 años, fue herida una mujer embarazada y una persona que estaba visitando a los habitantes de este caso, los propietarios, también fue muerto. Más tarde ocurrieron dos ejecuciones en el municipio de León, todo esto ayer jueves. Lo fue lo que motivó que el Procurador General Carlos Amarri Paguirre, y Álvaro Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad, pues aceptaron dar esta concurrida rueda de prensa, que no obstante que se llamó con muy poca anticipación, tuvo una gran existencia de medios de comunicación. Ahí aseguraron que la ola violenta, insisto, ese fue el mensaje central, solo está afectando a personas relacionadas con grupos criminales. Sin embargo, si usted lee hoy las columnas de los medios de comunicación, las opiniones, las cabezas, el análisis de los medios de comunicación, esto no tranquiliza a nadie. La inquietud de que suba de tono la violencia y de que esto ocurre en las calles de León, de San Francisco del Rincón, de Celaya, no obstante que para las autoridades solo se estén atacando entre criminales, no deje de tener inquietos a los ciudadanos. Por otra parte, también es de pensarse esta criminalización que se hace de las víctimas. ¿Qué tan graves son sus delitos? ¿Cuánta droga han vendido? ¿Son personas comunes y corrientes que se han desviado un poco del camino? ¿Son criminales empedernidos? Esto no se sabe, todo queda subsumido simplemente al hecho de que para la autoridad las personas que han muerto andan en malos pasos. Se les juzga sin juicio, se les juzga una vez que ya no pueden defenderse. Y la pregunta es, y todos lo son, también el niño de 10 años, también las dos mujeres muertas hace un par de días en la entrada de León desde San Francisco del Rincón, en la colonia Los Fresnos, que aparentemente eran solo amas de casa. Bueno, pues sobre esto no hay respuestas específicas, solamente generalidades. Y parece que la peor manera de enfrentar una situación como la que hay en Guanajuato es caer en generalidades. En lo que respecta a León, durante el mes de enero, y esto lo hemos venido informando, ocurrieron 32 hechos delictivos, asesinatos de alto impacto, la mayor parte de ellos ejecuciones. Febrero, que apenas va en el día 10, ya lleva 16, la mitad de enero. San Francisco del Rincón también es epicentro de esta ola de violencia. Tuvo cuatro asesinatos en enero, pero con el múltiple homicidio ocurrido ayer, son siete los que van en el mes de febrero. En Purísima del Rincón, que es la misma zona metropolitana de León, también ya cuenta con dos asesinatos en el mes de enero. Y ahí también hay una duda, porque uno de los muertos, un joven deportista de fama pública intachable, también uno se pregunta si cae en esta categoría en la que los quieren meter a todos las autoridades estatales. Bueno, pues así están las cosas. Tenemos un audio, ¿verdad? Vamos a escucharlo. Hasta el momento este tipo de delincuencia no ha afectado a la ciudadanía, al ciudadano común, al ciudadano, ciudadana trabajador. O sea, no ha llegado la afectación hasta a este nivel. Se ha comentado, lo han dicho tanto autoridades municipales, lo decimos nosotros, es una pugna entre bandas rivales por el control de un mercado de drogas. Los números con gusto te los hacemos llegar, creo que los han anunciado y publicado conscientemente, con gusto te los hacemos llegar. Nosotros queremos atajar lo más rápido posible estos hechos de violencia, que se van traduciendo en homicidios dolosos, dentro de nuestro Estado, independientemente del origen o actividad de las personas que están sufriendo este tipo de delincuencia. Paco, ¿por qué? Paco, ¿por qué? Paco, ¿por qué? Con afectaciones a civiles, como lo mencionó acá, secretario, me interesa mucho el caso de San Pancho, lo que he ido hoy en la tarde. Ahí habla de una novedad y una anciana, de fallecidos. ¿Pueden dar un poco más de detalles, como lo ha dicho en este caso, y determinar si en efecto sería una afectación a civiles? En este momento yo creo que habrá que aguardar las pesquisas e investigaciones que hace el Ministerio Público al respecto para poder dar una oposición sólida. Última pregunta también, Pichi, por favor. ¿Hay relación entre estos ataques que ha habido en San Francisco de Rimbón con los que se han registrado? Te repito, tenemos una situación extraordinaria, que amerita acciones extraordinarias, que se reflejan en el aumento en los homicidios dolosos entre bandas rivales. O sea, será un trabajo de inteligencia, de investigación y de reacción por parte de las autoridades de los terribles. Señor, ¿cuántos detenidos desde lo que va del año por estos temas? Con gusto que hacemos llegar también la información, por supuesto que se anuncia diariamente, yo creo que ahí están las cuentas tanto de la Procuraduría como de la Secretaría de Seguridad, donde diario anunciamos todo tipo de detenciones. Creo que la información la han tenido puntual y se las ha entregado a través de comunicados y de redes sociales. Muchas gracias. No hay respuestas. Eso que dicen que hacen llegar, nunca lo hacen llegar. Cuando San Marripa dice, yo con gusto voy a Zona Franca, no viene. Dicen lo que quieren, informan lo que quieren. Se le preguntó muy puntualmente, ¿cuántos detenidos por estos hechos? Dice, con gusto te lo hago llegar. No hay ni uno solo. Nosotros revisamos los boletines todos los días. Hay detenidos por otras razones, pero no por los hechos que han venido aconteciendo en los últimos momentos. Pocas respuestas, muy tajantes. Se limitó la rueda de prensa a unas cuantas preguntas. No se quiso hablar mucho. Y observe usted el lenguaje. Álvaro Cabeza de Vaca dice que no han sido afectadas personas civiles, hombres y mujeres trabajadoras. Sin embargo, cuando le preguntan por qué un niño, por qué una anciana, dice, estamos investigando los hechos. Bueno, entonces, si los están investigando, ¿por qué ya hacen afirmaciones de ese tipo? Deberían esperar también. Bueno, así están las cosas con este tema. Hoy hubo más de esta información. Se lo vamos a tener aquí más adelante. Por lo pronto vamos a un enlace.